¡Muere Joan Sebastián a los 64 años! Hoy el mundo del jaripeo se viste de luto. Su rey Joan Sebastián murió en casa este 13 de julio a los 64 años, víctima del cáncer. Soñador, poeta, apasionado, enamorado y visionario de la vida, Joan Sebastián transcurrió como dijera la canción, golpe a golpe, verso a verso. Además de sus éxitos musicales, las constantes de su vida fueron la tragedia y el amor. La última recaída de Joan Sebastián se originó en 2014, cuando le regresó esta enfermedad que contrajo desde 1999. Tras dar a conocer que el cáncer había regresado, varios conciertos que el cantautor tenía programados fueron cancelados y su estado de salud era un misterio. Por medio de cuentas de Twitter se dio a conocer el fallecimiento de Joan Sebastián. Con profunda tristeza les comunico que mi amigo Joan Sebastián falleció a las 7.15 de la tarde, este 13 de julio, en su rancho. Escribió Mara Castañeda. Profundamente triste por el fallecimiento de mi gran amigo y genio cantautor Joan Sebastián. Descanse en paz. Expresó Emilio. Así que por mi parte ha sido todo, no olvides dar like y suscribirte si no lo estás. Y si es cierto que descansa en paz y estaremos informándolos. Así que adiós.